La obra de Luis Gauland, Moreno, es interesante en un sentido muy epocal, muy de la época. Este cuadro remite a los Beatles, remite a los Shakers, remite puntualmente a dos discos de los Beatles, a Rubber Soul y a Revolver y en eso forma una especie de traducción o intraducción como la que hacían un poco los Walkers y los Shakers que eran todavía grupos beat, digamos, que cantaban en inglés. Es una obra en que en realidad no vemos a los Beatles, sino a uno de los integrantes del grupo, los Shakers, el grupo uruguayo que fue pionero en el rock rioplatense. Y es muy curiosa esa situación, ¿no? Es como una suerte de anomalías, de sumatoria a anomalías. Y me parece que es un buen momento para estudiar una época a partir de esa suerte de felices cortocircuitos. El cuadro de Luis Gauland creo que consigue una especie de unísono, una especie de rarísimo acorde, inconsciente o involuntariamente, me parece que es el que traduce mejor el año en que fue hecho, el año 1966.